¿Qué es el país que no investiga se empobrece? Todo país que no investiga se empobrece. Toda sociedad que no investiga se empobrece. Todo hospital que no investiga se empobrece. Y el primer signo de la pobreza es la enfermedad. Yo quiero hacer un alegato a favor de la investigación. La hazaña científica más grande de la humanidad en Occidente ha ocurrido en el siglo XX. El día 1 del siglo XX la vida media de los europeos era 50 años. El año 83 era 75 años. Es decir, que en menos de un siglo han aumentado el 50% de la edad que vive una persona. Eso es una hazaña. El mayor reto es devolver al enfermo las capacidades que le ha secuestrado la enfermedad. Devolverlo es uno de los retos más importantes que yo creo que tiene en su haber el médico. Y en eso tiene que luchar y formarse y estudiar. Porque eso es un bien enorme para la humanidad. A mi entender, la medicina va a reconducir la célula dañada. La diabetes es una célula que no produce una sustancia determinada. Y al no producirla es una persona que tiene problemas con la glucosa. Y hay que darle la insulina. El reto no está toda la vida con insulina, toda la vida con régimen, toda la vida caminando. Está en esa célula reconducirla para que produzca la sustancia de la cual carece. Ese es el reto de la medicina. Es decir, que la célula es un medicamento. El premio Fermín Orduña me ha llenado de ilusión. Y más cuando yo empiezo a conocer un poco la vida de ella. Fue una innovadora. Me alegró muchísimo. Porque estas cosas ni se piden ni se solicitan, sino que son un grupo que creen en ti. Yo no soy de aquí. He nacido en Murcia, pero yo me siento muy madrileño. Llevo más años viviendo en Madrid. Y Madrid haría cualquier cosa como por mi tierra, sin dudarlo.